No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Sí, un tema importante, ministra de salud, doctora Orellana, es de que ya se repartieron los 5.6 millones de dólares de medicamentos que se recibieron de la Fundación Jerusalén, correcto. No, señor presidente, estamos en ese proceso porque como tenemos que cotejar las listas de lo que necesite el hospital con lo que tiene la Fundación para que no vaya a haber problemas con las fechas de vencimiento. Entonces, estamos en ese proceso y ya está el equipo activado para repartir eso y distribuirlo correctamente para que no vayamos a tener problemas. Pero hay coordinación también con la Fundación Jerusalén. Perfecto. Y luego hay dos donativos, uno de 20 millones y otro de 27 millones de dólares, también de medicamentos de la Fundación Una Mano Amiga a través de parte de Cross International, ¿es correcto? Es correcto. ¿Eso cuándo entra? Eso, estamos pendientes que nos informen los datos. Al momento logramos conseguir ya el primer listado de lo que viene. ¿De los 47 millones o los 20 millones? 47 millones, pero entiendo que me explicaba el ministro de Hacienda, primero entran 50 contenedores que son los que tienen los 20 millones y luego viene el otro. Ya se hizo un… se conformó un equipo estratégico para que maneje eso con apoyo de la OPS y software que manejan este tipo de donaciones para no incurrir en ninguna problemática legal, ni de problemas de fecha de vencimiento y el manejo correcto de este tipo de donaciones. Correcto. Ahora con los 52.6 millones de dólares que sumarían las tres donaciones, evidentemente pues el monto podríamos cubrir todo. El problema es que no necesariamente lo que viene es exactamente lo que se necesita en todos los lugares, ¿es correcto? Es correcto. Es decir, vienen medicamentos muy caros como para el cáncer y cosas así, pero no puede que no vengan analgésicos, digamos que es barato. No, no ese es el problema. El problema es los listados oficiales que tienen las instituciones. Entonces, el Ministerio de Salud tiene un listado oficial de medicamentos y eso es de ley, tiene que respetarse. Entonces, por eso algunos medicamentos de la Fundación Jerusalén no se podían manejar dentro de la institución a menos que se haga el cambio legal al respecto. Pero la mayoría sí se utilizaron. De hecho, el medicamento anticanceroso se fue. Se fue entre el Hospital Rosales y el Hospital de Maternidad, quedó un poco. Pero eso es lo que se tiene que manejar, por eso se ha armado el equipo, por eso tenemos el software que nos va a proporcionar OPS para poder tener un panorama muy claro y que se haga una distribución adecuada. Ahora, ¿estamos claros que hay una crisis? Estamos claros que hay una crisis. Un medicamento, de abastecimiento de medicamentos que heredamos del gobierno anterior. De hecho, el listado de medicamentos que viene de la primera donación de 20 millones va a venir a suplir muchas cosas porque en su mayoría son antibióticos de lo que está careciendo a nivel nacional la red pública. Sí. Entiendo que la mayoría cubre a la mayoría, pero habrán algunos productos, como mencionó antes, que no se pueden ocupar. ¿Habrá alguna forma de hacer para que se puedan ocupar esos productos? Claro que sí. Sí, o sea, parte de apoyarnos con OPS y su software es precisamente eso, ver si se puede llegar a otras instancias que también atienden a la población y que podríamos entrar en cooperación con ellos. Otro tema. Ministro, yo le solicité cinco millones que usted… Entiendo que ya preparó la solicitud para los uniformes de los agentes de la PNC y los elementos de la Fuerza Armada. Correcto, Presidente. Buenas tardes a todos y todas. Esta mañana he mandado a la Comisión de Hacienda, Presidente, una solicitud por los cinco millones, dos millones treinta y cinco mil para el Ministerio de Defensa y dos millones novecientos sesenta y cinco mil para la PNC. Adicionalmente, Presidente, le solicité a la Comisión de Hacienda que ya hay recursos presupuestados que no han sido utilizados por las dos instituciones y que lo que necesitamos es un diferencial. En el caso de la PNC, tenemos seiscientos mil dólares que ya están en el presupuesto y estamos solicitando el diferencial de dos punto tres millones. Y en el caso de Defensa, ellos tienen uno punto seis millones para uniformes y zapatos y las botas. Entonces, estamos solicitando el diferencial que son cuatrocientos treinta y cinco mil. En este momento está la Asamblea en Comisión de Hacienda y especial del presupuesto y el Presidente de la Comisión de Hacienda está solicitando este diferencial a la Comisión para que pueda haber dictamen favorable, si es posible, este día, señor Presidente. Y con eso cumplimos el requerimiento de los cinco millones contemplados por las solicitudes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad. Ministro, es importante que vamos a hacer un nuevo diseño de los uniformes. Los uniformes de cada uno de los grupos de la Fuerza Armada, la Naval, la Fuerza Aérea, el Ejército. Y básicamente es el mismo diseño, pero lo vamos a modernizar. Nosotros vemos, por ejemplo, los ejércitos del primer mundo, los uniformes, el camuflaje, es digitalizado, etcétera, es un diseño mucho mejor y que funciona mejor y es más moderno que el diseño ochentero que tenemos ahorita. Entonces, sí, vamos a hacer de un solo, vamos a aprovechar la inversión para modernizar todos los uniformes de nuestras tropas. Y algo bien importante es que las botas sean de calidad. He visto muchas quejas de la tropa, tanto de la PNC y el Ministro de Seguridad, Rogelio. Hay que poner atención a eso. He visto muchas quejas, obviamente, de la administración anterior, pero no vamos a cometer el mismo error, de que se compran botas que obviamente le pueden servir a uno, pero esta gente anda en el pavimento caliente, anda en las calles, anda en las zonas rurales, suben a montañas, pasan ríos. No puede ser una bota normal, casera, que le va a durar una semana. Tiene que ser una bota resistente, bota para esto. Así que, por favor, lo que se compre, que sea bueno. Que sea bueno. Y hay una forma de compra de subasta inversa que hemos discutido con el Ministro de Hacienda para hacer en la Bolsa de Valores y que, por lo tanto, vamos a poder ahorrar de la forma que se compraba antes en licitación con sobrecerrado, que lo que hacía era que todo el mundo incrementara los precios. Ahora lo vamos a hacer con ofertas abiertas, en subasta inversa, para que cada quien oferte menos y, por lo tanto, va a ser más transparente, no va a permitir la corrupción y, además, va a ser mucho más barato. Pero lo que queremos es que no sea más barato, sino que sea mejor. Es decir, que podemos comprar con el mismo dinero equipo de mucha mejor calidad para toda la tropa. Bien, luego hay un par de temas. El tema de la inseguridad. Si bien los homicidios han bajado en promedio, en nuestra primera semana de gobierno han bajado relativamente poco, pero sí ha habido un evidente ataque a nuestros elementos de seguridad, tanto de la policía como del ejército. Es decir, bueno, además tenemos información de las tres agencias de inteligencia del Estado que hay, que se ha decidido atacar objetivos, tanto de la PNC como del ejército. A pesar de que los homicidios han bajado, creo que un, si no me equivoco, un 12, 15 por ciento, pero es una baja que no es representativa y sí, lo que sí es representativo es que se está atacando elementos, deliberadamente elementos de la policía, del ejército. Roberto Rogelio, ayer tuvimos información que se había capturado el vehículo en el que se conducía uno de los atacantes del policía que falleció ayer. Sí, de hecho, presidente, compañeros ministros, secretarios y miembros de la prensa. Bueno, el día de ayer, en la tarde, tuvimos a dos miembros de la Policía Nacional Civil heridos. Ellos atendían una emergencia del sistema 9-11, pero era una emergencia, es decir, creada, falsa, es decir, justamente para emboscarlos. Lastimosamente, pues uno de los agentes falleció, otro se encuentra en condición crítica en el hospital, fue trasladado el día de ayer en la noche, gracias al ministro de la Defensa por habernos prestado un helicóptero y poder traer al miembro de la Policía Nacional Civil ya aquí al hospital del IS. Efectivamente, hubo un intercambio de disparos, hubo una persona fallecida, un miembro de estructuras terroristas, que fue el intercambio de disparos y también se decomisaron dos vehículos justamente que se habían visto involucrados en el hecho, en el homicidio de la gente. ¿Se encontró una persona fallecida? Se encontró una persona fallecida. Una persona muerta, adentro del vehículo. Adentro del vehículo, así es. ¿Fue fue cruzado? De hecho, presidente, al parecer como que hubo una alerta al sistema 9-11 y como que hubo un enfrentamiento. Ahí fue donde mataron a un miembro de las estructuras terroristas y los demás se dieron a la fuga. De hecho, todavía hay un despliegue en la zona buscándolos. Esperamos tener resultados como el homicidio de nuestro agente que se dio el día sábado, que sí logramos tener las capturas de inmediato y esperamos también… Pero tuvimos dos capturas de tres sospechosos. ¿Qué pasó con el tercero? Sí, estamos en investigación todavía. No hemos dado todavía con el otro… Bueno, imagino que los dos que sí se capturaron pueden dar información sobre el tercero. Sí, en eso estamos haciendo las investigaciones, correcto, y esperamos dar resultados en unas 48 horas del policía que fue asesionado el día sábado. Para tener el 100% de… Pero hay otro elemento, que como ustedes saben, únicamente en la presidencia se pueden unir las tres informaciones de las agencias de inteligencia del Estado porque nadie más tiene acceso a las tres. De acuerdo a la información de las tres agencias del Estado, tenemos inteligencia de que dos altos funcionarios del partido FMLN estarían proporcionando financiamiento a las pandillas con el propósito de que dichos grupos delincuenciales ataquen objetivos humanos y materiales de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada y con ello desestabilizar el gobierno. Hay que recordar que la sentencia de inconstitucional de la fecha 24 de agosto de 2015 de la Sala Constitucional concluyó que las pandillas antes mencionadas son grupos terroristas que buscan abrogarse del derecho y ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado. Por lo tanto, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación. Estoy leyendo entre comillas lo que es la Sala Constitucional. Por lo tanto, yo necesito que lleve esto a la Fiscalía General de la República. No es necesario convocar a la militancia. Solo lleve este aviso a la Fiscalía General de la República a ponerle la anuncia correspondiente. Tenemos toda la información, audios, etcétera, de parte de las tres agencias de inteligencia del Estado y las tres confirman el hecho. Así que yo esperaría que la Fiscalía actúe porque es un mandato constitucional. De lo contrario, estaría incurriendo en omisión de la investigación. Por supuesto, Presidente. Hoy en la tarde vamos a enviar este aviso a la Fiscalía para que inicie el proceso de investigación y vamos a, por supuesto, también acompañar a la Fiscalía en toda la información que se requiera a fin de poder dar con estas dos personas de esta estructura política y poder, pues, llevarlos a los tribunales. Acá hay dos ministros que tienen dos de las agencias de inteligencia del Estado a su cargo. Hay que ponerles en máxima alerta, sobre todo en este tema. Bueno, no se puede permitir ningún asesinato de ningún salvadoreño, pero pensar que hay partidos políticos detrás de ataques a la autoridad, eso es algo que ya está sobrepasando los límites de lo que conocíamos como... Bueno, intolerable no ha sido nada, pero eso ya sobrepasa los límites de lo que considerábamos política partidista. Ya sería financiamiento de grupos terroristas. Estamos hablando de otro territorio, totalmente. Luego, bien... Donde estaba, donde la FMLN lo dejó, el 99.8 por ciento. Solo en Santa Tecla, cuando llegaron, quitaron casi la mitad del personal, el 50 por ciento. 50. Nosotros estamos quitando 0.2. Es decir, 250 veces menos. Y tenemos ya demandas en todos lados. Yo lo que quiero hacer es la pregunta al pueblo salvadoreño, a la gente que nos está viendo, a la sala de lo constitucional, a la sala de lo contencioso, es qué tipo de país queremos. Porque si queremos que alguien, solo por ser hermana o pariente de un ministro, esté ganando 10 mil dólares al mes, o otro por ser... Bueno, el expresidente tenía más de una veintena, hasta ahorita, ya vamos a seguir con los demás, más de una treintena de familiares directos en el gobierno. Hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, y... esposos de las nietas, esposos de las nietas. Es decir, tenía literalmente una treintena de familiares trabajando en el Ejecutivo. Ojo, no estoy hablando en el órgano judicial, en el legislativo, en la Corte de Cuentas, en la Fiscalía, no, en el Ejecutivo, una treintena de familiares, directamente al presidente. Directamente al presidente. Dicen que yo tengo familiares, incluso hay un par de publicaciones de algunos periódicos que dicen que yo tengo familiares en el Ejecutivo. Díganme, ¿qué familiares tengo en el Ejecutivo? ¿Alguno de ustedes es mi familiar? Levanten la mano de mi familiar. Dijeron que el secretario de Comercio era mi tío. Él es pariente mío, séptimo grado de consanguinidad. Ley de ética, ética gubernamental. Dice cuarto grado de consanguinidad. Cuarto. El presidente anterior tenía una treintena, una treintena de familiares, todos directos y cercanos, todos en violación de la ley de ética gubernamental. Con salarios exorbitantes. Otros eran pura cuota política. Aquí había un troll center del FMLN disfrazado de Secretaría de Transparencia. Vayan a ver las computadoras. Doscientos perfiles de Twitter y de Facebook cada computadora. Pasaban todo el día, todo el día trabajando para la campaña del FMLN en redes sociales. Pagado con fondos públicos. ¿Qué hicimos? Lo sacamos. Desaparecimos una secretaría que de transparencia no tenía nada. Y le voy a dar una prueba de que de transparencia no tenía nada. Todos estos cargos que hemos estado revelando a dónde estaban. ¿Por qué la Secretaría de Transparencia no los publicó? No era una secretaría de transparencia. De transparencia no tenía nada. Era una oficina de atención a la campaña del FMLN. Aquí a la par. En Capres. Entonces, yo lo que quiero preguntarle a la población, a la sala de lo constitucional, a la sala de lo contencioso, ¿qué tipo de país queremos? Porque si queremos que todo continúe igual, pues hombre, que le den resoluciones favorables y ahí vamos a ver dónde lo recibimos, dónde lo reubicamos. Pero si de verdad queremos un... Que el dinero... Eso no es mi dinero. A mí podría no importarme y decir, bueno, de todas modas es el dinero del pueblo y que se lo gasten. Pero no, a mí sí me importa el pueblo. Porque ese es el último cargo público que yo voy a tener. Y entonces, el dinero del pueblo debe ser cuidado porque es el dinero de la gente que a veces no tiene que comer. Y ellos, cuando compran una libra de frijoles, una libra de frijoles, pagan IVA. 13%. Aparte de los otros impuestos y los frijoles son importados de otro país, no pagan impuestos de internación, aranceles, etc. Pero directamente, pagan IVA sobre los frijoles. Con ese dinero se pagan esos empleados públicos que ganan 20 mil dólares a la vez por ser hermanos del expresidente. Entonces, ¿cómo van los procesos? Bueno, aquí todos los ministros se les han instruido a hacer los procesos legales como se deben hacer. Pero te voy a dar un ejemplo. La ministra, perdón, la embajadora en Washington no se quería ir. Se le pidió su renuncia el 4 de junio y no se quería ir. El día de ayer la ministra de las relaciones exteriores porque, como ustedes saben, nosotros trabajamos domingos y en la noche, el día de ayer la ministra de las relaciones exteriores me dice, no se quiere ir. Estamos en proceso de destitución. Pero es que la embajadora en Washington es mi representante ante el gobierno de los Estados Unidos. Yo no tengo que darle razones y motivos por el cual se tiene que ir. No tengo que explicarle. Es un cargo de extrema confianza. Yo solo tengo que decirle, váyase porque sí. Y tiene que irse. Y sin embargo, se quedó ahí lactando al Estado ocho mil dólares mensuales hasta el día de ayer que le pedía a la ministra que le evacuaran su oficina y fue hasta el día de hoy que le evacuaran su oficina. Si no estuviera todavía ganándose la quincena. Ganándose porque no hace nada. Entonces, de verdad, yo voy a acatar, nuestro gobierno va a acatar cualquier resolución, así como estamos acatando las que están viniendo ahorita. Pero hay que preguntarse qué tipo. Yo entiendo que la fábrica de empleos uno está aquí en Capres. Y entiendo que hay otras fábricas de empleos en otras instituciones y órganos del Estado. Y probablemente ellos quieran proteger la fábrica de empleo uno para que no vayamos a atacar la fábrica de empleo dos o no vayamos a mencionar la fábrica de empleo tres. Pero yo creo que hay que ver en ellos que harán con su fábrica de empleo. La fábrica de empleo de aquí la vamos a desmantelar. Así que yo haría un llamado a que no por proteger su fábrica de empleo quieran proteger esta fábrica de empleo porque esta fábrica de empleo se desmantela. Y si ellos no quieren y si ellos protegen esta fábrica de empleo lo que vamos a hacer es exponer las otras fábricas de empleo que también están en otros órganos del Estado. la fábrica de empleo que también están en otros órganos del Estado. La fábrica de empleo se desmantelar